Ciudadanos se ha desplazado este lunes hasta la esplanada de San Antonio para participar en la tradicional romería en honor al santo. La formación de naranja ha aprovechado esta jornada para poner sobre la mesa sus propuestas en materia de turismo. El candidato al Congreso, Pico Sunderdas, ha afirmado que este sector no está funcionando y que nunca funcionará mientras se mantengan unos precios de barco desorbitados que impiden que lleguen turistas a la ciudad. El turismo que tenemos hoy en Ceuta que no está funcionando. Ciudadanos apuesta por el tema de las navieras, el tema del barco. No se puede estar trabajando en turismo si tenemos unos precios de barco como los tenemos, tan caros y tan desorbitados. Tenemos de las tarifas más caras de toda Europa. Yo creo que turismo aquí trabaja por hacer nuevos proyectos, por hacer nuevas ideas, como puede ser Ceuta así, pero si estos precios siguen desorbitados aquí no va a venir absolutamente nadie. Sunderdas ha destacado además las dificultades del sector hostelero de la ciudad. Tenemos un sector hostelero, el sector terciario de aquí de la ciudad, que es el sector que más empleo crea aquí en Ceuta. Y cuando llegan estos puentes y llegan estos festivos, pues todos tienen miedo y tienen dudas, porque siempre dicen, oye, viene un puente y en vez de venir más gente, Ceuta se queda vacía, porque aquí no viene absolutamente nadie. Lo que no puede ser y lo que no se puede consentir en los próximos años es que Ceuta se siga quedando vacía en los puentes. Finalmente, el candidato al Congreso de Ciudadanos ha afirmado que su partido se compromete a estudiar las tarifas y los precios del barco y a buscar soluciones a esta situación, porque creen que es algo que a día de hoy no se está haciendo.